Hola, un saludo traders. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Aquí es un espacio que tenemos para poder compartir contenido gratuito para que usted pueda seguir aprendiendo de forma gratuita. Lo que queremos es que muchas personas conozcan el mundo del trading, sepan que esto es una oportunidad de negocio, que aprendan de ello y le saquen provecho a su dinero. No solamente lo tengan en una cuenta de banco, sino que también puedan multiplicarlo. Eso es lo que nosotros queremos. En nuestro canal de YouTube vas a encontrar contenido de todo tipo. Vas a encontrar tanto sesiones de trading en vivo que las hacemos todos los lunes a las 8 de la noche, hora Colombia. También los lunes en el transcurso del día montamos las oportunidades de inversión que vas a tener para aprovechar durante la semana. Y en el transcurso de las semanas, a medida que vamos encontrando nuevo contenido, vamos aprendiendo nuevas cosas y vemos que hay contenido de valor que le podemos subir aquí a nuestro canal, usted lo va a encontrar con diferentes carátulas. Es interesante que usted pueda ver todo este contenido de una manera chévere, bacana y que bueno, lo pueda aprovechar de la mejor manera. La idea es que usted también sepa que tenemos una comunidad en Telegram, que nos puede seguir en Instagram, que nos puede seguir en nuestro portal de Facebook, en nuestra página de Facebook. Ahí colocamos todo el contenido. Le recomiendo que active las notificaciones en YouTube, que active las notificaciones en Instagram y que nos siga o nos dé unirse a nuestro grupo de Telegram que acá en la parte de abajo en la descripción del video le dejo el enlace porque solamente se puede unir por medio de un enlace. Entonces recuerde mi nombre es Andrés Zúñiga, soy el fundador de TagTrek y pues bienvenido a todo nuestro canal de YouTube.